Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este video es corto y rápido, es para que vean el ambiente de la jornada de bienvenida de la universidad, donde voy a estar estudiando. Vamos a ver cómo es. Primero hay que pasar este puente de peatones. Y nada, llegar hasta allí. Seguimos derecho y listo. y en este puente. Sento, cariño, un local, un gran duro. Y nada, iré a la gente que dice el de la zona. Y ya está en el área de bienvenida de la zona. Helecay, tratando de estar en el área de la zona. a todos los que van llegando Alleno No es el primer día de clases, pero es una jornada de bienvenida te dan carpetas, te asesoran un poco y bueno, ya terminó el ambiente Alexander Time Vídeos